Muchos rumores, muchas consultas, una información, bueno, que no estaba... no era buena la información que se estaba escuchando a través de los medios nacionales. Sí, sí, fue preocupante incluso, ¿no? Porque la verdad que otra temporada, como la que ya tuvimos, puede ser terrible para nosotros. Y hay que llevar tranquilidad a la gente, hay que manejarse con mucha responsabilidad. Nosotros, con respecto a los procesos ecológicos, siempre estamos muy atentos, desde el parque, con su personal, monitoreando los distintos ecosistemas, y no había ningún motivo por el cual llevar algún tipo de alarma, porque estamos en una temporada totalmente normal. La floración es un proceso de caña, ¿no? Es un proceso natural, que nosotros ya lo vivimos en el 2012, tuvimos una abundancia de roedores en el 2014, pero propio de ese proceso, que es natural y no hay que intervenir, pero por 70 años no vuelve a ocurrir, entonces tenemos que estar tranquilos y ser muy responsables en la comunicación que uno da, ¿no? Si tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar de todo tipo de prevención, cuando uno se maneja en medios agrestes, y desde el registro obligatorio en senderos, para evitar cualquier tipo de incidente, y tener un equipo de respuesta si a uno le pasa algo. Lo mismo pasa con los fuegos, hacernos los lugares habilitados, y para el tema de posibles enfermedades que uno puede incorporar a través del medio agreste, generalmente, si tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar de todo tipo de prevención, cuando uno se maneja en medios agrestes, y desde el registro obligatorio en senderos, para evitar cualquier tipo de incidente, y tener un equipo de respuesta si a uno le pasa algo. Lo mismo pasa con los fuegos, hacernos los lugares habilitados, y para el tema de posibles enfermedades que uno puede incorporar a través del medio agreste, generalmente las recomendaciones son las de siempre, que es acampar en lugares habilitados, tomar agua segura, obviamente, tenemos la necesidad de que no ingrese la gente a los galpones, a las leñeras y demás, que es lo que uno siempre recomienda, porque son áreas de trabajo del personal rural, y bueno, obviamente puede haber presencia de rodores, pero eso es lo habitual, y toda la vida va a ser así, justamente porque el virus es endémico del lugar, entonces, teniendo esas precauciones, transitar en zonas agrestes es muy seguro. Hay que, bueno, los campings están preparados, y esto reiterarlo, ¿no?, siempre en lugares que estén habilitados. Sí, 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 siempre es así, sobre todo para evitar cualquier impacto sobre los ecosistemas, es más que nada sobre eso, ¿no?, para eso uno trabaja todo el año para preparar las áreas de acampe, dejarlas en condiciones para que la gente pueda disfrutar. Así que, básicamente, es eso, el parque va a estar a pleno esta temporada, tenemos todos los senderos prácticamente listos, terminados, como para habilitarlos en los próximos días, ya, de hecho, están casi todos habilitados, y desde las áreas de acampe nos pasa lo mismo, por pliego, casi todas empiezan el primero de diciembre, pero ya hay muchas que están trabajando, así que, bueno, llevar esa tranquilidad y que disfruten del parque. Bien, ¿ya se está cobrando el acceso o no? A partir del 30 de este mes comienza el cobro con una novedad, ¿no?, que es que pueden pagar con tarjeta de débito y de crédito en las tres portadas, así que eso también es un salto evolutivo, ¿no?, y que aquel residente de nuestra comunidad, de nuestra comarca, tiene que presentar el DNI y esperar que le den el ticket de cero peso, ¿no?, que eso es fundamental, que lo lleven encima, porque queremos mejorar mucho lo que es el nivel de estadística, para lo cual es necesario que se le entregue el ticket y que tengan esa paciencia este año, ¿no? Las recomendaciones son las de siempre, que es acampar en lugares habilitados, tomar agua segura, obviamente, tenemos la necesidad de que no ingrese la gente a los galpones, a las leñeras y demás, que es lo que uno siempre recomienda, porque son áreas de trabajo del personal rural y, bueno, obviamente puede haber presencia de rodores, pero eso es lo habitual y toda la vida va a ser así, justamente porque el virus es endémico del lugar, ¿no? Entonces, teniendo esas precauciones, transitar en zonas agrestes es muy seguro. Hay que, bueno, los campings están preparados y esto, reiterarlo, ¿no?, siempre en lugares que estén habilitados. Sí, 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 siempre es así, sobre todo para evitar cualquier impacto sobre los ecosistemas, es más que nada sobre eso, ¿no? Para eso uno trabaja todo el año para preparar las áreas de acampe, dejarlas en condiciones para que la gente pueda disfrutar. Así que, básicamente, es eso, el parque va a estar a pleno esta temporada, tenemos todos los senderos prácticamente listos, terminados, como para habilitarlos en los próximos días, ya, de hecho, están casi todos habilitados. Y desde las áreas de acampe nos pasa lo mismo, por pliego, casi todas empiezan el primero de diciembre, pero ya hay muchas que están trabajando, así que, bueno, llevar esa tranquilidad y que disfruten del parque. Bien, ¿ya se está cobrando el acceso? A partir del 30 de este mes comienza el cobro con una novedad, ¿no?, que es que pueden pagar con tarjeta de débito y de crédito en las tres portadas, así que eso también es un salto evolutivo, ¿no?, y que aquel residente de nuestra comunidad, de nuestra comarca, tiene que presentar el DNI y esperar que le den el ticket de cero peso, ¿no?, que eso es fundamental, que lo lleven encima, porque queremos mejorar mucho lo que es el nivel de estadística, para lo cual es necesario que se le entregue el ticket y que tengan esa paciencia este año, ¿no? Gracias.